Tú, tú, me tienes bailando, tú, me tienes en modo pexi total, porque te quiero así, solo pexi pa' ti, solo pexi pa' mi. Con un baile similar a este, le mandé al pexi perú y me envió el respectivo regalo, que ellos dieron, una cajita que les compartiré a continuación. Seguimos, solo pexi pa' ti. Sí, señoras y señores, esa es la respectiva caja que pude recoger de pexi, primera vez que me gano un sorteo vía redes sociales, y qué bueno que es de una marca que yo también le he colaborado en otras oportunidades, con unos parlantes chiquitos, que luego los estaría comparando con los parlantes que han venido acá, que son más grandes, pero tienen algo que los diferencia como para hacerles un pequeño video. Pasaré a abrirlo y verán a continuación, en verdad ya lo pude abrir allá para ver que estaba todo conforme, personal bien atento, el que me atendió, lo pude abrir, en verdad ya lo he abierto, pero para los que no lo han visto, porque no hay ningún familiar o algún conocido que lo ha ganado, les llamará la atención. Por ejemplo, la parte de aquí, tiene el mensaje, vive la pasión del fútbol al estilo pez. Como dato curioso, yo les iba a pedir una gaseosa, pero me vino y me la tomé al instante, porque me gustan bastante las bebidas de todo tipo. Y aquí está, pasaré a mostrarles uno por uno, y empezaré por la gorrita, en verdad el modelo bonito, ¿no? Un ave, los logos de Pepsi que se repiten, me acercaré para mostrárselos mejor. Un ave, los colores de la marca, no dice dónde ha sido hecha la gorra, pero está de muy buen material, y la gorra es ajustable. Se ve tan igual como en las fotos promocionales. Me la pondré para concluir el video, para ir mostrándoles todo lo demás que vino en la caja. Las pegatinas, con motivos andinos, de las culturas de aquí. Y un chullito, hubiera sido también atractivo que traiga este tipo de gorro, ¿no? Con los colores Pepsi, será para la próxima promoción de la marca. Y el mismo detalle que incluye la gorra. Me hubiera encantado, encantado que vengan unos audífonos. Pepsi está canjeando pelota aquí para la temporada del Mundial, pero la pelota está a 20 soles. La anterior oportunidad que canjearon pelota solo costaba 15 soles. Pasaré a mostrarles el polo. El polo yo pensaba que era de algodón, pero es como... De un estilo estos que se usan para salir a correr, al gimnasio. Y también los logos atractivos. Sí, claro, los de Pepsi está bonita y también no trae donde ha sido diseñada, ni nada. Pero está muy, muy bonito. Cortaré un instante el video para probarme. Ahora sí, como pueden ver, estoy con el polo puesto encima de mi polo que traía porque en verdad hace un poco de frío. Estamos ya prácticamente entrando invierno. Y el polo se ve bien, bien elegante y me queda exacto. Le dije, ¿no? Si podía escoger talla y me dijo, no, que cada caja ya venía con los productos y no se podían cambiar. Pero creo que todas las tallas que vienen son iguales. Y atrás el mensaje de Pepsi. Y en verdad, si te lo vas a poner con un polo de algodón encima va a estar bien, bien cómodo. Y si lo vas a usar para salir a correr también va a estar muy bueno. Y combina bastante con la gorrita, como tenía que ser. Ya el último detalle que me faltaría mostrarles es el del parlante y para eso me voy a acercar más para enfocarlo. La cajita te la termino de mostrar. Me vino con una Pepsi. También les voy a mostrar la botella que me vino. No me vino una botella muy grande. Me vino con la Pepsi sabor intenso. Me vino, claro que sin helar. Pero me la cabé al instante, pues me la cabé. Apenas salí del local que tenían ahí de entrega de productos. La cajita la cierro para mostrarles qué más detalles tiene. Tú me tienes cosando, tú. Aún creo que se puede postular en la parte de atrás. No trae nada a la cajita. Y a los costados tampoco. No sé en dónde están hechos los productos y ninguno incluye. Y les pasaré a continuación a acercarme más para mostrarles el parlante. Muy atractiva el detalle con que ha venido el parlante. El parlante es más grande de lo que esperaba. Pero no incluye, por ejemplo, la opción de radio o la opción para cargarlo o meterle una entrada diferente. Solo funciona por Bluetooth. Vino con su cable para cargar. Esta puntita chica, en realidad, me hace recordar al Nokia 1100, ya al Añejo Nokia 1100. Y también el mensaje, ¿no? Allá se juega. Acá lo bailo. Y sí, lo bailo de la deguida porque es la primera vez que dan un sorteo por redes sociales. Esperemos que no sea la última. Apenas me pueda ganar algo por los sorteos. Que en verdad no le doy mucho a los sorteos. Solo a Pexi. También le mandé mensaje, ¿no? También que para la gente pueda cansearlo. De alguna forma, pero son edición especial. Pasaré a probar el parlante. Les termino de mostrar el pequeño manual que no trae el idioma en español. No trae el idioma en español del manual. Y es muy, muy cortito. Y el parlante se prende de la siguiente forma. No dice nada. Ya lo he probado con el celular. Vamos a ponerlo. Vamos a activarlo el parlante. Lo reconozca mi celular. Lo reconoce. Lo reconoce con el mensaje. A ver. BTS guión 06. Vamos a conectarlo. Ya lo reconoció. Conectado. Ahora vamos a poner una canción. En vivo. En verdad no tiene tanto sonido, pero es muy bonito el parlante. Tiene para contestar llamadas. Y ahora vamos a poner un reggaetón. Ahí bajas el volumen. Y manteniendo apretado subes el volumen. Y cuando ya subió todo el volumen. Suena. Y lo bueno que trae para pegarse. En el espejo. O donde uno queda. Tiene para pegarse. Tiene para pegarse. Cuidado, que quieres. Echame la puerta. Gracias a ti. Subes a la cuesta de la palabra. Cuidado con un respalo. L Germany. Subes a la cuesta de la palabra. Cuidado con un respalo. No hay chiquito. Tu calla presuntos que ibas del artista. Y tú solo creo que la gente lo sacaría. En verdad gracias Pepsi, lo pasaré a compartir el video y también pueden pasar por mi insta Vean donde subiré una foto más de todos los productos que me pudo regalar la marca Pepsi Concursando como una persona cliente que sigue las redes sociales en el Facebook Le manda un link de una página hecha para este sorteo Te grabas sin audio, unos 10 segundos, 20 segundos Pones tus datos y si sales seleccionado te llama Inclusive Pepsi ya en su Facebook de Pepsi Perú ha puesto el sorteo de los ganadores y salió mi nombre Ahora sí, hasta el próximo video, bastantes buenos los productos Teniendo en cuenta que no me han costado nada Solo participar y mostrar un poco de mi destreza bailando Tengo anécdotas bailando que se las contaré, quién sabe, en algún otro video de todos los videos que puedo hacer No se olviden seguir las pantallas finales, revisar mis otros contenidos Canal de música, tecnología, curiosidades Cualquier cosita amena que pueda hacer Y sé que les puede gustar o les vaya a servir para algo Hasta el próximo Hasta el próximo video Pueden seguir en Instagram Aquí pueden ver los links en Twitter, Facebook También los pongo en los videos Y diferentes tipos de fotos Con una jerga peruana Postres en el Estadio Nacional Más comida, más comida En el Centro Histórico Curiosidades Los videojuegos Más de los videojuegos Cortadas de revistas Y hasta el próximo video